Aquí llegamos con las noticias en subrayado, vamos a saludar a Gerardo y a Marinés Obaldía que están allí en el estudio de Canal 10 de La Tarde en Casa para continuar entonces con la programación. Buenas tardes. Bienvenida, gracias. Ya llegó a nuestro canal la jueza Mariana Mota, integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, quizás para seguir profundizando justamente en declaraciones tan estentorias como las que acabamos de ver. Yo no los estoy escuchando, capaz que ustedes sí a mí, pero yo no los estoy escuchando. Perfecto, te escuchamos. Ay, qué bien. Todo lo que dijiste para mí fue nada, pero bueno, me importaba un problema técnico del retorno. Ahora sí, ahora sí estamos en línea nuevamente. En instantes vamos a hacer el primer móvil, pero antes solo adelantarte que ya llegó aquí a Canal 10 la doctora Mariana Mota, la ex jueza e integrante del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Declaraciones que acabamos de escuchar y ver en su rayado ameritan profundizar en el tema, ¿verdad? Exacto. Referidas al general retirado Pintos, ¿no? Específicamente hablando sobre las críticas que hacía el Poder Ejecutivo sobre el manejo de esta crisis, digamos, tras las actas del Tribunal de Honor, ¿no? Hablabas de esas declaraciones duras, ¿no? Con respecto a lo que piensa acerca de cuáles son las posiciones políticas, el Frente Amplio agitando fantasmas de la dictadura, dijo Pintos, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de declaraciones duras, también vamos a volver sobre el fallo que condena al director de Los Zíngaros, a Pinocho Sosa, y al libretista Marcelo Vilariño por el plagio del libro de Diego Fischer al Encuentro de las Tres Marías en la parodia de Juana de Ibargurú. Van a estar aquí el escritor y periodista Pablo Biersi y el director de Agado, Eduardo de Freitas, para hablar sobre estos temas que desde el punto de vista de Eda-Eckpuch pueden llegar a generar complicaciones muy graves en el carnaval. El abogado de A.Eckpuch dice que están en alerta sindical por esta situación. Estamos ante un fallo de la justicia de primera instancia. Esto, obviamente, seguramente van a ir a apelación, pero se ha instalado esta polémica sobre los límites de la parodia, los límites que marca la ley, y hasta dónde esto puede condicionar particularmente el género parodista, que por su propia naturaleza a veces se basan en libros, en películas, etc. Y estaremos profundizando en un tercer tema, y que es la situación de lo que se denomina el caso Castelldebat. Carolina, vamos a tener un móvil que hace nuestra compañera Maggie Correa, y vamos a hablar un poquitito sobre la información que se ha profundizado en las últimas horas sobre un caso que ya estaba archivado, se archivó en el año 2010, pero las condiciones técnicas exigidas por el pliego de condiciones en la licitación han encontrado por parte de la JUTEP serias irregularidades administrativas. La empresa beneficiaria, a pesar de ser la beneficiaria, es sin embargo la que cotizó más caro. O sea, se adjudicó en una licitación... Entre otras irregularidades. Sí, por ejemplo, que antes de aprobada la compra, que fue directa, el importador ya estaba importando la mercadería, y bueno, se le adelantaron 21 mil dólares del bolsillo del propio Castelldebat. Eso, para que te quedes en pantalla con nosotros. Muy bien, nos quedamos prendidos entonces. Muy buenas tardes. Que nos escuchás bien. Gracias. Hasta luego. Bueno. Creo que ya estamos en contacto. Ya está Magdalena Correa para profundizar justamente en el primero de los temas de esta tarde. Le estamos dando la bienvenida. Está desde la JUTEP. Vamos a profundizar en este caso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Marina y Gerardo de los televidentes. También ustedes ya hicieron la introducción, el preámbulo de este caso, la construcción de esta cancha de césped sintético en el departamento de Flores, cuando Armando Castaíndebat era intendente por aquel entonces, en el año 2010. Este expediente llega en agosto del año pasado aquí a la JUTEP. Se le devuelve en noviembre también del año pasado, señalando esas irregularidades administrativas graves, según se señala desde la propia Junta de Transparencia y Ética Pública. Pero vamos a conocer los detalles, el porqué del archivo de la causa por parte de Fiscalía, lo tiene Fiscalía en base a estos delitos que se denunciaban. Bueno, eso quedó archivado a nivel judicial. Pero sí, se siguen manifestando y se hacen públicos. Ahora, luego que la justicia lo archivara, estas irregularidades que algunas ya las adelantó Marínez Ovaldía. Buenas tardes, Ricardo Gil, Iribarne, presidente de la JUTEP. ¿Podemos explicar un poco este caso, cómo se va dando y por qué ustedes también ahora lo hacen público y se lo da a conocer a la ciudadanía? El resumen es el que tú decís. El juzgado, como suele suceder en estos casos, nos manda un pedido de asesoramiento. En agosto lo respondemos en noviembre. Mientras trabajamos por el juzgado, nosotros nos sujetamos a reserva. El dueño es el juzgado. Nosotros no hablamos ni exponemos nada públicamente ni tenemos entrevistas con nadie. Es solo en base al expediente. En marzo pasado, el mes pasado, nos llega la información de que la fiscal había pedido el archivo. Hablamos con el juez, nos dice que efectivamente es así, que el expediente está archivado. Por lo cual, se levanta el secreto. El juez nos autoriza a manejar públicamente los elementos que tenemos. Y como la fiscal coincide con nosotros en que hay graves y múltiples irregularidades, decidimos, el directorio decide resumirlas en un comunicado que no fue muy resumido porque tiene 22 páginas, pero hicimos un informe público y a la vez los remitimos a organismos que nos parecía importante que estuvieran en conocimiento como la propia Intendencia de Flores, el Tribunal de Cuentas y la Presidencia de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿ustedes tienen alguna instancia de diálogo, de entrevista con el propio Armando Castaíndevat, quien fuera por ese entonces Intendente de Flores? Y por otro lado, ¿qué puede hacer la JUTEP de ahora en más con esta situación cuando la propia Fiscalía admite esas faltas graves, esas irregularidades graves e importantes a nivel administrativo? A ver, dos zonas. Primero, nosotros, como te decía, mientras estamos trabajando por el juez, no podemos tener entrevistas con nadie. En algún momento el abogado de Castaíndevat nos llama, me llama a mí, para preguntarme por qué estado estaba el expediente. Fue después de noviembre, le dije que ya fue entregado, pero nosotros no conversamos con los implicados de ninguna manera porque todo diálogo tiene que ser tratado del juzgado. A partir de allí, por supuesto, a partir de más de que el expediente se hace público, estamos abiertos a cualquier intercambio, pero no hemos recibido nunca un pedido de entrevista ni nada por el estilo, lo cual capaz que se da, ¿no? Por otro lado, es muy importante diferenciar los dos planos. O sea, hay una instancia judicial que define si hay delitos y hay instancias que no son judiciales que hablan de otras cosas, de obligaciones o prohibiciones que no son delito, pero que son obligaciones de un funcionario público. El resultado puede coincidir o no puede haber delito y faltas o puede haber faltas y no haber delito. Muchas veces la confusión es esa. El juzgado me eximió, yo no hice nada malo. No es así. El juzgado dijo, no hay delito, pero capaz que yo hice algo malo. ¿Pero qué consecuencias pueden tener esas faltas administrativas? Esas faltas administrativas, según la ley, deben ser sancionadas. Eso implica un sumario, o sea, que sea todo un procedimiento administrativo para verificar si las faltas realmente existieron, con posibilidad de defensa y una tipificación de la falta, si es leve, si es grave, si es gravísima y una sanción. Lo que sucede... Ya no es más intendente. No, no. Lo que sucede, aparte de este caso, porque me interesa dar la visión general, es que en los casos en que hemos planteado situaciones, no ha habido sanción. como que el sistema se resiste a sancionar faltas que la ley dice que hay que sancionar. No pasó en el caso de las tarjetas corporativas de Alur, no pasó en el caso de las compras en la intendencia de Soriano y no sé si pasará en este caso. La impresión que tenemos es que el sistema se maneja como no hay delito, estuvo todo bien y no es cierto. La misma ley dice que las faltas administrativas no se suspenden no cambian porque hay una instancia penal. Son dos zonas. Pasando limpio, entonces, el trabajo que hace la JUTEP termina sin un destino final. O sea... Yo creo que no. Creo que el trabajo es primero analizar las situaciones y que un organismo del Estado diga que hay irregularidades. En este caso, son dos. No termina habiendo consecuencias. No ha habido sanciones. Consecuencias creo que las hay en el sentido que yo creo que es fundamental decirle a la opinión pública que hay distintos actores, distintos actores, no la JUTEP solo, muchos actores que se preocupan de que estas cosas no pasen. Hay otros que no le dan mayor boliza, pero creo que es importante como mensaje en un momento en que toda la región el tema de la corrupción pesa y donde el descreimiento de la gente es un riesgo que tenemos. Si la gente deja de creer y pasamos a lo que pasa en otros lados, que bueno, no importa si roban, pero que hagan algo, eso sería... En los hechos se marcan, se señalan las irregularidades, pero no termina habiendo sanciones administrativas. No termina y además... Y entonces la pregunta es ¿qué finalidad tendría más allá del señalamiento de la falta todo el trabajo que hace la JUTEP si en definitiva esas personas no terminan teniendo sanciones? La finalidad es que haya sanciones. La ley 19.340 del 2015 dice que la JUTEP debería sancionar, lo que pasa es que eso no está reglamentado, pero dice que dentro de nuestros cometidos principales está detectar, prevenir, erradicar y sancionar. No tenemos hoy esa potestad reglamentada, pero la ley lo dice y creo que lo que el mensaje nuestro es hay que sancionar. El hecho que no se sancione es malo. Ahora, la Junta no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer porque no se sancione porque entonces entraríamos en ese marco de complicidad e impunidad que no es lo nuestro. Nosotros estamos para señalar esas cosas y quien lo tiene que sancionar debería hacerlo. Si no lo hace, está mal, pero no vamos a dejar de señalarlo por ese hecho. ¿Podemos profundizar un poquito más en esas irregularidades o faltas graves que se marcan por parte de la JUTEP? Sí, pasa que, a ver, resumir en tres minutos un informe de 22 partes. Pero hay algunas que son llamativas, el adelanto del dinero por parte del bolsillo de Castaínez. Hay varias. Desde el origen, el primer llamado que se hace en realidad está sacado textualmente de un mail de la empresa que nosotros decimos que es la beneficiaria de todo esto. Hay una persona que lo lleva a la intendencia, está demostrado que lo lleva a la intendencia, cobró 6.500 dólares por ese mandado, como dice él, yo soy un mandadero. Ese mail aparece volcado en las bases pero no se sabe quién lo puso. Nadie sabe quién transcribió ese mail ni quién lo recibió ni quién lo transcribió. Se le adjudica a esa empresa que es la más cara de todos, puede adjudicarse a la empresa más cara, puede, si hay argumentos sólidos, está perfecto, puede suceder que el producto sea mejor, no hay ningún análisis del producto y el argumento de la adjudicación es una garantía, no solo del producto sino de la instalación que no está prevista en los pliegos y que la empresa nunca compromete. Hay tres ampliaciones dos de ellas se hacen dentro del marco del TOCAF, la tercera ya excede, hay una compra directa, es una falla administrativa grave la compra directa cuando se exceden los topes, la delegada contra la delegada lo observa. Esas diferencias tienen que ver con que el tamaño de la cancha se va agrandando. Empezamos con un tamaño, al tiempo se dan cuenta que la plaza de deportes no es el mejor lugar porque le van a romper los vidrios a los colegios enfrente, la llevan al parque y le amplían el tamaño, vuelven a ampliar el tamaño, vuelven a ampliar el tamaño y siempre la misma empresa. Y esa última presión y eso es realmente llamativo, que es una compra directa de 44 mil dólares, o sea, la empresa licitó por 40 mil y termina cobrando 130 y pico mil, esa última en un momento se tranca porque el importador dice que no mueve el expediente si no le pagan los impuestos. Eso es, estamos hablando de noviembre del 2012. El 28 de noviembre el intendente de su bolsillo le hace el pago al importador, directamente al importador, pero resulta que en realidad el pedido de precios recién se hace unos días después, el 4 de diciembre, la adjudicación se hace el 10 de diciembre, o sea que no solo adelantó plata sin ninguna garantía, sin ningún aval, sin ninguna firma de la empresa, o sea, paga por cuenta de la empresa beneficiaria, no solo hace eso sino que lo hace antes de que esté siquiera llamado a los precios. ¿Cómo sabía el importador de que le iban a comprar eso? ¿Cómo inició la importación? ¿Cómo el intendente le paga antes de que esté todo aprobado? Es un misterio y es absolutamente irregular. Es irregular que le pague el intendente, pero es más irregular que le pague antes que ni siquiera se haya hecho el pedido de compras. ¿No le llama la atención, me imagino, dadas todas estas situaciones irregulares que no haya o no se configura un delito? No, 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 porque nosotros somos absolutamente clavos en eso. Yo desde 2005, 2006 trabajo con jueces fiscales. Lo que deciden los jueces fiscales está bien porque son los que tienen que decir. Yo jamás he opinado sobre un fallo judicial ni voy a opinar. ¿Cómo sigue todo esto entonces? Para nosotros termina acá en la medida que le estamos comunicando ese informe a tres organismos y a la opinión pública porque ya lo publicamos, al Tribunal de Cuentas, a la propia Intendencia de Flores y a la Presidenta de la Cámara de Diputados dado que el ex intendente es actualmente diputado. ¿Para qué se lo comemos? Para que estén enterados y cada uno vea si corresponde hacer algo. Nosotros no le decimos a ningún organismo lo que tiene que hacer. ¿Puede tener una sanción siendo integrante del Legislativo? Si es funcionario público puede tener una sanción. ¿De qué tipo? Administrativa. Pero bueno, cada... Ahí, de nuevo, nosotros en lo que no es nuestro no nos metemos. Eso cada organismo evaluará si tiene algo para hacer, si entiende que es correcto y si lo hace. Ricardo Gil y Ribarna le agradecemos este contacto con la tarde en casa. Bueno, seguimos con ustedes. Ya vieron las palabras y bueno, algunas reflexiones en torno a la función y las sanciones que está... O sanciones, no, pero sí señalamientos que está haciendo la JUTEP y las sanciones que de alguna manera no están llegando a los funcionarios públicos. Seguimos con ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias Magdalena. Obviamente esto va a continuar este tema, Marínez. Hoy en Carve entrevistamos a Gil y Ribarna y después... Lo tuviste en la radio, ¿verdad? Sí, y después acá está Indebat. Iba a salir el lunes pero dice no, ante estas circunstancias salió y hizo sus descargos y seguramente este tema a pesar de esta semana tan particular desde el punto de vista del trabajo normal va a seguir estando en la consideración pública. Supongo que Castaín debatará algún tipo de... Nosotros tenemos la semana que viene también para profundizarlo. Vamos a ir a otros tópicos, a otro espacio de nuestro programa pero antes... Pero antes, la carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural. Productos libres de gluten de altísima calidad con menos grasa, más sabrosos y sanos. Elaborados con carne fresca y natural. Chorizos, frankfruiter, salames, mortadelas, lomitos, cortes de carne de cerdo premium envasados al vacío, hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Doctora Mota, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bienvenida. Vamos a empezar a profundizar en el tema de la mirada desde la Institución Nacional de Derechos Humanos las declaraciones que se encuentran en estas actas que han sido visibles y públicas desde hace más o menos 48 horas. ¿La institución las procesó, las leyó, las estudió? No, la institución no ha tomado este tema como un tema institucional, o sea, para tomar, para dar una información o una declaración. No lo ha abordado todavía, podemos considerarlo en el consejo directivo, pero por ahora en realidad es una información que se está procesando dentro de los organismos competentes del Estado y en la medida que eso sea así la institución no necesariamente tiene que emitir su opinión, más allá de que, bueno, es un tema que aborda situaciones de mucha sensibilidad y donde hay gravísimas violaciones a los derechos humanos, pero bueno, no en relación específicamente a lo que es el tema del trabajo del tribunal y cómo esas declaraciones luego fueron a la fiscalía y cómo se está procesando esa información. Son hechos que, como usted decía, están en la justicia. ¿Hay elementos nuevos? Porque hay quien dice, bueno, en definitiva nada de lo que trascendió, nada de lo que está en las actas y en las consideraciones del tribunal es una novedad desde el punto de vista de poder conocer qué es lo que pasó específicamente, por ejemplo, en el caso de Gómez Soro, ¿no? Bueno, de cierta manera Gavazo fue sobreseído de una causa en la cual no había prueba por lo menos en ese momento de que hubiera participado en la muerte. Ahora hay una versión diferente aportada por él mismo, ¿no? Una versión que da parte de lo que sabe, no lo da todo. Así que creo que sí, en ese sentido son elementos nuevos para una causa que todavía no tiene que hay un homicidio y todavía no hay responsables imputados por ese homicidio. Bueno, pero justamente en este punto, doctora, usted obviamente que es abogada, fue jueza, conoce el derecho y los términos procesales. El excomandante Manini Ríos dice que ante esa declaración el tribunal estimó y el Manini avaló que era una chicana de Gavazo para detener las actuaciones del tribunal y no terminar siendo sancionado como fue por el caso del coronel de Gómez, de Juan Carlos Gómez. Y que por lo tanto, como estimaban que era una chicana, no le dieron cuenta a la justicia como debieron haber hecho. Bueno, esa es una estimación que hace Manini que no sé hasta qué punto refleja su pensamiento. No tengo por qué saberlo. Pero usted cree que aún pensando los generales que eran una chicana debieron dar cuenta de la justicia porque Gavazo estaba confesando un delito muy grave, ¿no? Es una obligación de todo funcionario público ante un hecho presumiblemente delictivo. El carácter delictivo lo va a determinar la justicia competente. El funcionario, cualquiera sea en cualquier repartición del Estado, conoce un hecho con apariencia delictivo que le parece que puede ser delictivo tiene que dar cuenta de la justicia. Suspender las actuaciones o formar una fotocopia o digamos lo que se llama en la jerga jurídica una pieza aparte y continuar las actuaciones pero sí siempre dar cuenta de la justicia. La justicia sabrá lo que determinará si eso es delictivo o no es delictivo y si eso fue hecho con afán de una chicana en otra acción o no, pero eso lo define la justicia. No le corresponde al tribunal. No le corresponde al funcionario. Y el otro elemento es que, bueno, también a partir de esa situación devino todo lo que tiene que ver con las repercusiones a nivel del ejecutivo y cómo se continúa el trabajo del tribunal porque dicen inmediatamente se detuvo como corresponde para darle cuenta al superior o sea al entonces comandante Manini pero nada de eso consta en el expediente que se hayan detenido las actuaciones por la confesión de Gavasso que se le haya dado cuenta a Manini y que este haya dispuesto lo que dispuso eso no figura en el expediente ¿puede ser una falta de los integrantes del tribunal de honor si no consta en el expediente? Puede ser si eso además ahora está en una órbita de la fiscalía de Florencia que será la que definirá con la documentación a la vista cuáles fueron y además con las declaraciones que deberá recabar de los funcionarios actuantes cuál fue la cuál debió ser la actuación y cuál fue lo efectivamente consignado doctora la la diputada del Frente Amplio Macarena Gelman ha planteado ha subrayado esta la confirmación pertinente que llevará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la información que surge en estas actas en torno a la desaparición de su madre María Claudia García María Claudia García de Gelman ayer estaba aquí el Ministro de Defensa le preguntábamos sobre ese momento de las actas en las que se habla por palabras de Jorge Silveira como los huesitos de Gelman y se dice que si aparecían los huesitos de Gelman SIC yo empiezo a trabajar a ver quién tenía que ver con los huesitos de Gelman y dijo que Gavazo ordenó llevar a María Claudia al batallón número 14 en el año 76 ¿qué veracidad siente usted que tienen estas declaraciones? ¿usted estuvo tomando declaraciones a esta gente? No y no en esa causa la causa de Gelman no la tuve yo yo tuve otras pero en alguna forma la manera en que declaran los militares ha sido común en las diferentes causas diferentes militares a partir de determinado rango eran oficiales en ese momento y mayor rango era bien diferente las posibles declaraciones que pudiera hacer la tropa o soldados de más baja categoría esas declaraciones bueno hay que unirlas y confrontarlas con las pruebas que haya en el expediente que bueno que es un expediente voluminoso y que además ya tiene sentencias de primera y segunda instancia son elementos son elementos que dan digo yo ya lo dije en otra oportunidad me parece que saben mucho más de lo que están diciendo lo que están diciendo tiene alguna intencionalidad usted ha dicho que no descarta que sea una operación de inteligencia militar sí porque los militares no hablan como los civiles tienen otra formación tienen otra manera de enfrentar y de actuar ante cada hecho y ante cada situación y mucho más incluso cuando se está hablando ante un tribunal de honor con lo que eso significaba para cada uno de ellos y en una interna militar que bueno que eso tiene su peso además tomó incluso hasta las palabras que dijo Manini en su momento cuando se fue y ahora el actual comandante en jefe esto es una estructura piramidal y es un bloque digo eso es claro y así actúan entonces estas formas estas informaciones o declaraciones que se dan en un tribunal de honor donde está bueno también releer o leer informarse un poco sobre cuáles son las pautas del reglamento del tribunal de honor es interesante leerlo es algo como muy muy compacto entonces eso que a veces se lee de afuera como algo que hay como bueno esta persona está dando información está aportando está arrepintiéndose yo no lo veo así porque además tampoco están dando toda la información que tienen y la tienen y dan y dan muestras de que saben mucho y detalladamente de todo lo que han hecho y de quienes han participado y quienes y cuál ha sido la actuación de cada uno de ellos entonces es preocupante porque en definitiva eso queda demostrado en esas declaraciones eso sí queda demostrado para mí es muy claro después ¿cuántos saben? saben mucho más de lo que dice volvemos en instantes con usted ¿usted siente que se ha roto el pacto de silencio? no lo creo no lo creo vamos a una pausa pero antes vamos a un consejo de ferretería y pinturería Malvin Alto ferretería y pinturería Malvin Alto sanitaria herramientas electricidad línea completa de pinturas belco en Malvin Alto asesoramiento personalizado es el momento para pintar vení a visitarnos ferretería y pinturería Malvin Alto la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco estacionamiento propio 25 25 30 30 la diputada Gelman precisó también a subrayado que la revelación de estas actas confirman su convicción de que la información sobre los desaparecidos está y que muchos militares saben lo que hicieron elevadas entonces a la fiscalía de lesa humanidad confirmó que estas revelaciones se presentarán ante la corte interamericana con la doctora Mota volvemos en instantes ¡Gracias!